Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en un vídeo especial. Ya sabéis que cada año, por estas fechas más o menos, suelo hacer un vídeo de preguntas y respuestas con las preguntas que vosotros me dejáis tanto en Facebook como en Twitter. Este año no hemos tenido tantas preguntas y es lo que he dejado las imágenes más de un mes ahí porque me he olvidado básicamente de hacer el vídeo. Pero bueno, tenemos pocas preguntas en esta ocasión, pero bueno, yo las voy a responder igualmente. Así que vamos a empezar con las de Facebook, ¿vale? Tengo dos preguntas en Facebook. La primera es de Luis Armando MissDark. ¿Qué me dice? ¿Qué piensas de Fortnite? ¿Por qué juegan mucho LOL? ¿Has visto crecimiento en el canal? De Fortnite, bueno, no me gusta ese juego, sinceramente. Considero que hay demasiados niños y eso a mí no me gusta. Si en el LOL ya no me gusta que me toquen niños, en Fortnite ya ni te digo los que hay. Pero es que no es por la audiencia que tiene el juego, es más bien porque no me gusta el estilo de juego, ¿vale? Yo siempre he dicho que no me gustan los shooters. Los shooters se me dan muy mal, no hay más que ver cómo juego en el Resident Evil. Y no me gustan los shooters, no se me dan bien, no me divierten y es por eso que Fortnite no me gusta. Porque básicamente porque es un shooter en esencia, sé que tiene muchas otras cosas, pero no me gusta. Además yo nunca he sido muy de seguir las modas y Fortnite ha estado bastante en la moda últimamente, mucha gente lo juega. Y a mí eso de que un juego cause furor no me llama demasiado la atención. Si ya de por sí no me llamaba la atención porque era un shooter, ya con eso ya pues me quita totalmente las ganas de jugar a este juego. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿por qué juego mucho LOL? No sé si te refieres a mí o en general. LOL tiene una gran gama de publicidad, lleva desde el 2010 activo, ¿no? El juego, yo de hecho juego desde el 2010 o 2009 por ahí. Bueno, en el 2009 creo que lo que estaba era la beta. Pero lleva muchos años, LOL lleva muchos años y cada año atrae a más gente. Tiene un apartado comercial muy amplio, se curra muchísimo el aspecto visual con respecto a las cinemáticas. Y en los mundiales siempre tiran la casa por la ventana, contratan a muchos artistas, contratan muchos centros para hacer los mundiales. Se gastan una pasta inmensa en publicidad y yo creo que eso a la larga, o sea, tienen un sistema de marketing muy avanzado, muy bien organizado y muy bien puesto. Entonces yo creo que eso atrae a la gente, la gente juega, aparte de porque le gusta el juego a pesar de que sea tóxico, porque todos sabemos que LOL es uno de los juegos más tóxicos que hay. Pero bueno, la gente juega y se ve atraída por las cinemáticas, la emoción que transmite cada una de ellas. Yo personalmente, a mí me encantan las cinemáticas de LOL, tienen una visualidad muy buena, a mí por lo particular me gusta bastante. Y es por eso que a lo mejor es que atrae a tanta gente, no puedo hablar por los demás obviamente porque no sé qué es lo que les atrae del juego. Pero con respecto a mí, eso es lo que me atrae del juego, además que llevo tantos años jugando que ya no jugar sería extraño. Como bien dicen por ahí, es un pozo del que no se puede salir o del que cuesta mucho salir. Y yo por desgracia, o no sé si por desgracia, pero no he logrado salir de él. Así que pues podría ser una de las respuestas de por qué juegan tanto LOL la gente. Pero bueno, yo no hablo por los demás, hablo por mí. Y bueno, esa es mi respuesta con respecto a esa pregunta. ¿Has visto crecimiento en el canal? Sí, he visto bastante crecimiento, sobre todo desde que empecé en Twitter. Hemos crecido bastante del año pasado a este. La verdad es que hemos crecido y yo espero poder seguir creciendo. Ya sabéis que me gusta la actividad en el canal y la verdad es que me hace muy feliz el seguir creciendo. Y el que os gusten los vídeos que traigo y pues por supuesto que me comentéis los vídeos y todo eso. Eso siempre anima. Así que sí he visto crecimiento y espero que podamos seguir creciendo. Bueno, la siguiente pregunta, que no es tanto una pregunta, también de Facebook, me la deja un tal Jack B. Wong, que me dice ¿Me mandas un saludo? Claro que sí, hola. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de Twitter, ¿vale? Tengo tres, bueno, tres entre comillas porque cada uno podéis dejarme las preguntas que quisierais. Tres personas me han dejado preguntas en Twitter. La primera es de TheMarmor95 que me dice ¿Qué metas tienes para este 2020 en cuanto a subs y demás? ¿Y qué plataforma tendría prioridad? ¿Te gustaría poder vivir de ser creadora de contenido? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué hace? Bueno, con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a subs, bueno, no tengo una meta clara. O sea, no te podía decir, quiero llegar a mil suscriptores. No, 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 no. Los que sea que vengan, bienvenidos sean. Ya sabéis que a mí, aunque sea una sola persona en el stream, ya estoy contenta, ya estoy feliz. Con que esté ahí mirándome y viendo las tonterías que hago, pues ya estoy feliz. Así que no tengo una meta clara. Obviamente me gustaría seguir creciendo, como bien dije antes. Pero no tengo una meta en plan de un número exacto, ¿vale? Quien llegue, llegará porque quiere y se quedará porque quiere. Yo no obligo a nadie a quedarse. Entonces, todo el que llegue, bienvenido será. Y estaré muy feliz de darles la bienvenida al canal, tanto a YouTube como a Twitch. ¿Qué plataforma tendría prioridad? Bueno, ninguna en particular. O sea, yo estoy intentando dedicarme por igual, tanto a Twitch como a YouTube. Es cierto que en YouTube a la larga subo más contenido porque estoy subiendo un vídeo cada día. Al menos mientras estoy grabando este vídeo, estoy subiendo un vídeo cada día. Y si no, un vídeo cada dos días. Y a la larga eso es como que más contenido. Pero en Twitch la verdad es que lo paso mejor porque la gente está ahí en directo. Te contesta a la vez que tú haces las cosas, te comenta. Puede interactuar contigo con streamloots y con otro montón de cosas más. Y la verdad es que Twitch me gustaría darle más prioridad. De hecho, acabo de cambiar mi horario de Twitch, ¿vale? Ahora no es solo un día a la semana, ahora van a ser dos. Y me gustaría darle más importancia también a Twitch porque por Twitch siento que tengo más interacción que por YouTube. En YouTube subo un vídeo y no recibo casi nada de comentarios, recibo muy pocos. Pero en Twitch siempre viene alguien, saluda, comenta algo y siempre está activo el... Bueno, casi siempre está activo el chat. Y eso me gusta, ya sabéis que a mí me encanta que el chat esté activo. Y en Twitch a la larga como que se nota más la actividad de la gente. En YouTube yo he notado que subo un vídeo, le dais like y no comentáis o cosas así. Y eso deprime, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es saber qué opináis del vídeo, si os gusta la historia. Que os burléis de mí incluso, que me pongáis en los comentarios. Lo estás haciendo mal o, jaja, lo hiciste mal o yo qué sé, cosas así. Y eso, pues, aunque sea un comentario burlándoos de mí, pues me gusta. Porque os habéis tomado la molestia de comentarme y yo con eso veo que os gusta el contenido. Sin embargo, si no me comentáis, pues obviamente, pues no sé si os gusta. No sé qué opináis sobre el vídeo porque un like a mí no me dice nada. Un like, puedes entrar en un vídeo, dejar un like e irte. Pero si comentas algo que ha pasado en el vídeo, me estás demostrando que lo has visto, me has demostrado que te gusta o, al contrario, me has demostrado que no te gusta y yo sé lo que puedo hacer mal y lo que hago mal y lo que hago bien y lo que puedo mejorar y lo que no. Entonces, prioridad. Me gustaría darle prioridad a Twitch por eso, por la interacción. Pero voy a seguir dándole la misma prioridad a las dos plataformas, lo quiera o no. Así que, bueno, o al menos eso intentaré. Así que, prioridad, creo que ninguno de los dos. ¿Te gustaría poder vivir de ser creador de contenido? Claramente sí, me encantaría, pero no creo que suceda. Básicamente porque no creo tener el carisma como para poder subir ni en YouTube ni en Twitch a nivel para vivir de ello, ¿vale? Entonces, no creo, me gustaría, pero no creo que lo consiga. Por eso estoy estudiando trabajos que no sean de esto. Pero bueno, no creo poder vivir de ello. Pero me gustaría, eso sí. ¿Gustarme? Claro que me gustaría. ¿Cómo te va la vida? Pues la vida normal, aquí, en cuarentena, en mi casa. Aunque yo no he visto que mi vida haya cambiado. Ha cambiado un 1%, ya está. Mi vida no ha cambiado nada. Pero bueno, mi vida normal. La segunda pregunta, bueno, la segunda persona que me ha comentado en Twitter ha sido Rudolf, que me dice ¿Qué velocidad de subida y bajada tienes en cuanto a conexión para poder jugar y hacer directo a la vez? Porque con mi Wi-Fi tirado por cabras la cosa no fluye bien. Aparte que tengo mal configurado BS seguro. En mi casa no estoy segura de cuánto tenemos contratado, pero... Creo que tenemos contratado 300 megas simétricos o 600. 300 o 600, pero a mi cuarto llega 93, 96, por ahí. Pero simétricos, vale, tanto de subida como de bajada. Así que eso es lo que tengo yo. Y la tercera persona que nos deja una pregunta y última es el señor Piroyaco, que nos dice ¿Por qué el nombre de Crazy Project y por qué te dio por llamarte Jinx Loxer? El primer nombre, el de Crazy Project, pues mira... Posiblemente no conozcas la historia del canal, ¿vale? El canal empezó siendo un canal dual, ¿vale? Empezó siendo un canal de dos personas. Yo y un amigo mío que es de Baleares. Pero al final él lo dejó y el canal se quedó solo para mí. Con respecto al nombre del canal, lo elegimos los dos. Estábamos pensando nombres y ese fue el que más nos gustó. En primer lugar porque ambos estábamos un poco locos, yo la que más. Y dijimos, tiene que ser algo con loco y por eso lo de Crazy. Y como éramos varias personas, pues proyecto, porque bueno, un proyecto incluye varias personas. Y se quedó con ese nombre. No tiene mucho más. Estábamos probando cosas y se nos vino a la cabeza ese y elegimos ese. Y con respecto a Jinx Luxor, Jinx es mi personaje favorito del LOL. Siempre lo he dicho. No solo porque está loca, sino por las cosas que hace. Me encanta su personaje, me encanta su personalidad y su aspecto físico. Me encanta todo sobre ella. Es por eso que me hago llamar Jinx. Además, la gente normalmente tiende a decirme que estoy un poco loca también. Así que igual por eso ahí también iba un poquito encaminado por lo de la locura. Y Luxor es el apellido de un personaje de un anime llamado Fairy Tail. En principio yo hace mucho tiempo me hacía llamar en juegos Juvia Luxor. Juvia Luxor es un personaje de Fairy Tail que me gustaba muchísimo. Y como me cambié el nick a Jinx por lo de la locura y tal, decidí mantener el apellido de mi anterior nick, que era Luxor. Así que de ahí salió Jinx Luxor. Y bueno, esas son las preguntas que me han dejado en esta ocasión. Ya sabéis que cada año suelo repetir este vídeo. Ya sabéis que si no me dejáis preguntas, pues obviamente no puedo hacer este vídeo. Pero bueno, yo he considerado que han sido las suficientes. Y por eso es que me he decidido a hacer finalmente el vídeo. Así que nada, no tengo más preguntas. Muchas gracias a todos los que me habéis dejado preguntas. Ya sabéis que podéis seguir haciéndome las preguntas que queráis en cualquier sitio. Ya sabéis, en Twitch, siempre que venís a mis directos en Twitch y preguntáis algo, pues yo siempre intento responderos en la medida de lo posible. Así que muchas gracias a los que habéis tomado la molestia de dejar las preguntas. Espero que os haya respondido como queríais. Espero que mis respuestas hayan sido acordes a lo que esperabais. Y ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales. Tenéis por aquí cómo podéis encontrarme en redes sociales y también mi canal de Twitch. Ya sabéis que estoy haciendo directos los sábados, pero ahora he cambiado mi horario. Y ahora van a ser sábados y domingos a mis 6 de la tarde. Es decir, a las 7 de la tarde hora Península Ibérica. A las 7 horas España, que sería a las 6 horas Canarias y a las 12 horas México. No estoy segura. México todavía no ha cambiado la hora, pero para cuando suba este vídeo a lo mejor ya la ha cambiado. No lo sé. Si no es a las 12 es a las 11, pero no estoy segura. Porque han cambiado la hora aquí en España y en México la cambiarán, pero no sé cuándo la van a cambiar, sinceramente. Pero bueno, a las 7 horas España. Ponéis, yo qué sé, ponéis en el Google la hora y sabréis qué hora será. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like si así. Comentad lo que os pareció y cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Sería genial si lo hicierais. Seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y aquí a la izquierda o derecha. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!